Maldito la hora y el día en que te conocí y se votaron en madrid que lo votaron por favor que porque se me hizo saber nueve veces pero yo no digo nada pero ya me llegó la vaina porque yo soy un ser humano igual que usted es un baldera y soy al final y soy loco, usted no sabe, usted no sabe, usted no sabe, usted no sabe, no me gusta oye, oye, me dé concentrado Martínez, rogarte